¿Vamos con esta noche también del programa? Señorita, ah, perfecto. Gastronomía en Pachacamac. ¿Qué podemos encontrar en este lindo lugar para alimentarnos? Vamos a ver. El distrito de Pachacamac se caracteriza por su buen clima, excelente vegetación, atractivos turísticos y, obviamente, por su deliciosa comida. Es así que decidimos visitar los points gastronómicos más representativos y típicos de esta parte sur de Lima. Hoy llegamos a Pachacamac para hacer un pequeño recorrido por los restaurantes más conocidos de la zona. ¿Quieren conocerlos? Pues síganme. He llegado caminando y les cuento que ya me dio hambre, ¿ya? Llegamos y nos da el alcance Manuel y Pince, quien nos va a hablar acerca de los platos del día. ¿Cómo estás, Manuel? ¿Qué tal? Hola, Bruno. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchísimas gracias, claro que sí. Cuéntanos, ¿cuáles son los platos para hoy? Hoy día tenemos guatia, que es el plato típico de Pachacamac. Muy típico, ¿no? Sí, sí, es el plato tradicional del distrito. Y tenemos chancho a la brasa. ¿Cancho a la brasa? Creo que es el único plato que se hace aquí en Lima, ¿no? Sí, 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 así es. En todo Lima nosotros somos los únicos que hacemos chancho a la brasa. ¡Epa! Ok, entonces, Manuel, ¿vamos a la cocina? Dale, vamos, vamos. Cuéntanos, ¿qué tenemos aquí? ¡Qué rico se ve esto! Sí, mira, te comento. Este es la guatia. Es el plato típico de Pachacamac. Es carne de res cocida lentamente a la leña. Tiene cuatro tipos de hierro, es bastante aromática. Te comento, tiene... El chiste de la guatia es que se come con cuchara. A ver, a ver, a ver la carne. Uy, está suavecísima. ¿Les provoca? ¿Quieres? Buenísimo. ¿Y aquí qué tenemos? Este es el chancho a la brasa. Es el plato emblema del restaurante. Se hace en los espiedos del pollo. Se sujetan en los mismos espiedos y se cocina lentamente a la leña. Y el chiste es que justamente se cocina con su propia grasa como si fuese un pollo a la brasa. El pollo tiene otra textura. En el caso del chancho, ¿toma más tiempo? ¿Cuántas horas? ¿Más o menos minutos? Más o menos 40 minutos, una hora de cocción. Lleva una precaución para suavizar un poco la carne, ¿no? Entonces lo que se hace es un dorado completo del chancho. Vamos a probarlo, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Buenísimo. Bueno, el chancho lo cocina es, no sé, en plena hornilla queda siempre rico, ¿no? Sí, sí, el chancho es bastante bueno en realidad. Acá lo hacemos de distintas maneras también, ¿no? Ok, Manuel, entonces, ¿dónde los puede encontrar para saborear estas exquisiteces? A nosotros nos pueden encontrar más o menos a cinco cuadras de la Plaza de Armas de Pachacamac, más entrando hacia la parte campestre del distrito. Estamos en la misma avenida Santanita y nos ubican como Las Leñas, Restaurante Campo, Las Leñas Pachacamac, tanto en Facebook como en Instagram. Y ahí pueden llegar a la dirección más fácilmente, ¿no? Ok, Manuel, muchísimas gracias. Yo sigo comiendo porque de acá todavía me voy a otro lugar. ¿Tendré espacio en mi estómago? Yo creo que todavía. Apuestas, corran las apuestas. Y bien, yo sigo caminando, son aproximadamente 15 cuadras desde la Plaza de Pachacamac hasta este lugar y vamos a conversar con Eduardo Navarro. Eduardito, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿qué nos tienes para el día de hoy? Bien, muy bien, felizmente. Gracias por venir aquí a Chacras. Hoy día les hemos preparado un pastel de choclo, que en esta ocasión es relleno de una cola de whey. También tenemos, sí, una cola de whey estofada en vino tinto y maíz morado. ¿Tena bien? Sí, sí. Después tenemos de fondo un plato que es un clásico aquí del restaurante, que es el chancho al palo, que lo hacemos con un arroz meloso de hongos de porcón y verduritas. Y luego, para finalizar, les voy a presentar un plato de fondo, que es un rabo de whey estofado, deshuesado y prensado con un puré de papa amarilla. Ok, Eduardo, no se diga más, ya me dio hambre. Bien, Eduardo, ahora sí es la parte que más me gusta, porque estamos en la mesa. Acuéntanos qué rico, qué rico huele. Si la tele pudiera transmitir olores, de verdad que se mueren. ¿Qué tenemos aquí? Perfecto. Ese es el chanchito al palo, que lo hacemos con un arroz meloso de hongos de porcón y verduritas. Ese de aquí es el pastel de choclo relleno, que te comentaba, que se cocina con el rabo de whey y chicha morada y maíz morado. Y el de ahí, si es un plato de fondo, el último, que es también un rabo de whey totalmente deshuesado, prensado, y luego se sella la parrilla y se acompaña con un puré rústico de papa amarilla y arroz blanco. Qué rico se ve esto, de verdad. Chanchito al palo. ¿Escuchas el crocantito? ¿Y eso qué? Ese es el arroz meloso de hongos de porcón y de verduritas. A ver. Qué rico, ¿eh? Acá tenemos la cola de whey, de verdad que nunca había probado. Ahí está, échale un juguito. Eso, epa, qué rico. A ver. Rico, tiene un sabor intenso, ¿no? Pero rico, rico, rico. Ahora, el pastel de choclo, me dijiste. A ver. Pastel de choclito, también con cola de whey. Relleno, correcto. Relleno de cola de whey deshuesada. Este pastel de choclo también es un clásico de chacras del restaurante. Es un pastel de choclo dulce, pero el relleno es salado. Entonces hay un contraste ahí buenazo, ¿no? Hay dos sabores ahí que se encuentran en el paradero y está buenísimo. Ok. Entonces, Eduardo, ¿dónde los pueden encontrar? Sí, estamos en Pachacamac, en Casablanca. Nuestra atención es de viernes a domingo, de 11 y 30 a 5 de la tarde. Los esperamos. Ok, Eduardo. Entonces, no te vayas, acompáñame, porque vamos a terminar de una vez con esta deliciosa comida. Comida sin postre, no puede haber. Y es por eso que he llegado hasta Bío Huerto, porque me han dicho que hay unos helados buenísimos. Vamos a conversar con la señora Alicia González, que nos espera aquí, con su canastita de lúcuma, porque ellos mismos siembran y cosechan la fruta para poder hacerla helado. Así es. Justamente estamos acabando ya la cosecha de lúcuma. ¿Qué frutas aprovechan y siembran aquí? Mira, acá nosotros tenemos lúcuma, tenemos fresa, guanábana, maracuyá, frambuesa, chirimoya, lo que es el limón, para nuestro helado de pay de limón, el helado de limón. Acá más o menos estamos con un promedio de 60 variedades de helados que tenemos. Bueno, entonces, Alicia, me espera un ratito, porque ¿sabe qué? Voy a ver su esposo, Luis Vera, porque me hace probar los helados que tiene aquí. Ah, ok, ya está bien. Y bien, continuamos con el señor Luis Vera. Él nos va a explicar acerca de estos deliciosos helados artesanales, que son, me dicen, 100% hechos de fruta. Si hablamos de helado de fruta, acá tenemos un helado de cacao al 60% con una lúcuma. Bien. Esa combinación es muy buena, buenísima. Un helado. Un tipo de lúcuma que acá es región lúcumera. ¿Y el chocolate también hizo cuánto porcentaje? 60% de cacao. Acá tenemos una versión de tres cacaos al 60%, 70% y 100% de cacao. La diferencia de los porcentajes es la cantidad de azúcar o la cantidad de cacao que va en cada uno de ellos. ¿Qué tenemos aquí? Acá tenemos un helado de cheesecake de fresa con strachatela. El cheesecake de fresa es un helado que contiene crema de queso, jalea de fresa y la galletita como si fuera el postre. Y el strachatela es un helado de vainilla francesa, o sea, de fruta con trocitos de cacao al 70%. Qué rico está este de acá, está buenísimo. El de acá es el strachatela, claro. La misma receta italiana. Nosotros no trabajamos con colorante ni saborizante. No, eso es un porcentaje. Nosotros trabajamos con fruta. Si le digo que es una vainilla francesa es porque es de fruta. Tenemos un helado de brownie cheesecake con arroz con leche. Al decirle arroz con leche es que contiene el postre, no es un sabor arroz con leche. ¿Y lo firma que es arroz con leche? Totalmente, si no, no lo puede denunciar. No, no creo que lo voy a denunciar. No, es arroz con leche y helado. Y era... Es un helado de brownie cheesecake, que es un helado de crema de queso, cacao al 60% y vainilla francesa. No, este es demasiado para mí, la verdad. Qué rico. Invitamos al público entonces para que venga a degustar estos deliciosos helados que están buenísimos. Acá en Helado Gourmet Casablanca nos pueden encontrar, es del Google Maps o el Waze como Helado Gourmet Casablanca. Sí, o pueden visitar nuestra página web o si no también nuestra página, el Facebook, ¿no? ¿Cuál es la página web? ¿Se acuerda del Facebook? Helado Gourmet Casablanca. Helado Gourmet Casablanca. Ok, muchísimas gracias, así que eso es todo por hoy. Ha sido el recorrido por Pachacamac y las delicias que tienen, o sea, tienen que venir porque no saben lo que hay aquí. Ya lo sabe. Si desea una buena opción para pasarla de lo lindo sin alejarse mucho de casa, Pachacamac lo espera.